Está en otro estado, acabamos de trabajarlo. Lo sentí bien cómodo, leveñito. Es de esperar que la carrera, la última que tuvo fue un poco mentirosa, así que en estos grandes clásicos se puede abrandar porque él ha hecho carreras bastante buenas, ha corrido casi todos los más selectivos. En el derbi hizo casi todo el desgaste de la carrera. Yo pienso que mirando los caballos inscritos no va a haber tren de carrera, así que no se puede mostrar la sorpresa que caballo vaya. Así que esperemos que siga haciéndolo bien estos restos de día que queda y tratar de seguir trabajando para poder triunfar. El caballo, bueno, tuvo un problemita aparentemente antes del derbi. Y bueno, en la carrera del derbi, el caballo no ocurrió nada de nada. Bueno, el caballo ya hizo sopa pronto y la verdad que me está gustando. El caballo volvió a lo que en un momento después. Sí, Nombar ha ido progresando bastante. Después de su última carrera, sus trabajos han sido completamente buenos. Hoy día trabajo con la Yegua Penrose y trabajó bastante bien. Estamos tranquilos en ese sentido. Solo Dios sabe cuándo es el momento y estamos aquí trabajando duro para que luego se desee ese anhelado grupo.